La cooperativa 24 de octubre realizó una importante donación al Hospital General Barrio Obrero de equipos, insumos y medicamentos. El 1 de julio iniciamos esta campaña solicitando a nuestro asociado un aporte en efectivo voluntario y duró tres meses. El 30 de septiembre cerramos esta campaña y logramos juntar un poquito más de 100 millones de guaraníes. Y luego en coordinación con la directora y su equipo para ver sus prioridades, ya sea en insumos, medicamentos o algunos equipamientos que hoy les estamos entregando, que ustedes son testigos.